No, 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 yeah, yeah, yeah Yo vi por la TV, yo lo vi, yo lo vi Tantas personas morir, no, no, no Yo vi por la TV, yo lo vi Con mis ojos, yo lo vi Yo vi una madre que lloraba Porque a su bebé le faltaba Maldita bomba que le quitaba Lo más hermoso que le quedaba Yo vi señores que reían Cuando de hambre otros morían Yo vi jóvenes que consumían Lo que en el futuro los mataría Yo vi por la TV, yo lo vi Yo lo vi Tantas personas morir No, 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 no Yo vi por la TV, yo lo vi Con mis ojos, yo lo vi Vi mi planeta contaminado El agujero del ozono estaba agrandado En estallos nucleares menos han dañado Pero los poderosos siguen inundados Vi lluvias ácidas, el precio en extinción Y el rico aumentando su producción Yo vi pandemia que amenazaban Con exterminar toda la humanidad Yo vi por la TV, yo lo vi Yo lo vi Tantas personas morir No, 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 no Yo vi por la TV, yo lo vi Con mis ojos, yo lo vi No, 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 no Vi como un hijo que a su madre golpeaba Luego su hermano lo asesinaba Yo vi la corrupción pero que perdición Mi niño dedicado a la prostitución Con esas cosas que mal me siento Que mal, me siento mal Con esas cosas que mal me siento Que mal, me siento mal Yo vi por la TV, yo lo vi Yo lo vi Tantas personas morir No, no, no Yo vi por la TV, yo lo vi Con mis ojos, yo lo vi Con mis ojos, yo lo vi Con mis ojos, yo lo vi Tanto honor Con mis ojos yo lo vi Hay tremendo sufrimiento Este mundo está violento